...tienen una clase, ¿no? Sí, sí. ...en el espacio que les voy a dar. Vamos a empezar con esta clase sobre las relaciones... ...en la etapa neonatal. ...hijo de madres obsédicas... ...sabemos que la pre-cracia es una enfermedad multisistémica... ...muchos órganos, muchos sistemas. Es un síndrome, también lo describen, asocian a factores que no están muy conocidos... ...no están muy estudiados. ¿Por qué se manifiesta o cómo se manifiesta comedema? Esa es una enfermedad proteínica, ¿no? La proteínica mayor de 300 miligramos. En los instantes, entre la semana 20 y 14 días después. Es la eclampsia, viene a ser la pre-eclampsia asociada a convociones. La eclampsia puede producir daños severos, recién nacidos, también como muerto materno... ...hijo, fetal o neonatal. Según los estudios, los reportes, se dice que estos trastornos hipertensivos... ...a nivel mundial más o menos ocasionan o causan problemas entre 5 y 9% de los embarazos... ...y que 5 a 6 veces es más frecuente en las 5 veces. También se dan en los embarazos múmeros, ¿no? En unos 14 a 20%... La toxemia, ¿en qué parte de la gestación será? Puede ser en la última parte del embarazo, conforme avanza la gestación o en los embarazos a término. Existe un listado de los índices que nos recomienda el Colegio Mexicano de Químicos, Patricias, sobre los estados hipertensivos. Y también el Comité Mexicano de Salud Materno. Nos da un listado de dos etapas, como se tiene, de las paces hipertensivas durante la gestación. Nos dice que hay una... ...que se presenta hipertensión arterial inducida por el embarazo en la segunda mitad de la gestación... ...o en las primeras 24 horas por parto, sin enemas, sin proteínas, solamente para personas. ...que la hipertensión arterial inducida es la hipertensión arterial asociada al enema y a la proteínas. Y la hipertensión es la hipertensión más convulsiva. Hipertensión crónica y hipertensión crónica con hipertensión arterial crónica sobreagregada. Entonces, ¿para qué no puede ser útil? Sí, no sé, es útil para realizar el manejo posterior del producto, ¿no? O sea, el manejo del que recién ha sido en la tarpa inmediata. Para eso es útil, ¿por qué? Porque vamos a enterarnos ahí cuando nace del grado de afectación que tiene el hospital. ¿Qué tan grave es el estado de afectación que va a repercutir sobre la presión? Así, en este caso, porque ya estamos atendiendo el grado de la vacación. Según el Colegio Americano de Higiene-Costetricia, nos da también dos formas clínicas. Una es la frecuencia leve y otra es la leve. La leve es cuando la presión arterial es igual o mayor a 140 sobre 90 milímetros de pulo, para que un nubia mayor de 300 milímetros por litro y enema leve. Es una frecuencia leve. Si hubiera que terminar el embarazo o la gestación, en esta etapa, se preferiría a las 37 centímetros. En cuanto a la frecuencia severa, cuya presión es 160, mayor, igual a 160 sobre 100, pero la glimuria, igual, o mayor de 2 gramos por litro, en morina 24 horas. Hay glimuria, ya hay cefalea, mitos, trastornos visuales, dolores de gasto, la paciente se queja, son movimientos, se queja de, nos refiere que de puntitos negros, no se puede parar su cama, está mareada, el olor del gasto, la función hepática al que haga el trombocitopenia. Y esto está yendo a un síndrome de Gertz, es una frecuencia severa. Bueno, esta frecuencia severa, sí, que el tratamiento no es efectivo, es decir, el tratamiento antipersensivo, no va a ser refractario a la enfermedad, ya no se puede hacer nada, entonces aquí el tratamiento es el término del gasto. Siempre y cuando haya, pues, previa junta médica, ¿no?, desde el día de la residencia, el fisiólogo, y decidan dar término al igual. ¿Por qué? Porque todo el griego ya, hay griego, es algo materno y hijo, ¿qué tal? La etiología es desconocida, ¿no?, entonces la frecuencia es un estado de vasoportección prolongada, generalizada, y esto se debe a una evolución del estudio vacilar, ¿cuál es el efecto básico? Hay una invasión incompleta del tractoplasto en las arterias espirales, espirales. Esto se asocia, pues, a una isquemia placentaria. ¿Qué es que se produce acá? Se produce una disminución, ¿no?, una disminución del funcionamiento placentario, con, secuestamente, hay una disminución del griego, del flujo placentario, por ende, afectación, en cuanto a su crecimiento. La retropatía que se presenta, por la secuencia, va a ser un conjunto de aplicaciones, que nosotros debemos tener presente cuando así nos presenten el caso de una gestante con antecedentes de toxemia o preeclampsia, ¿no?, como factor de riesgo. Entonces, todo esto ya debemos estar pensando, ¿qué puede suceder en el periodo neonatal inmediato? ¿Cómo lo vamos a atender a ese recién nacido? Producto del estado hipertensivo, vamos a tener complicaciones, ¿no? problemas asociados, como es el R.C.U., el pequeño paredaje estacional, en los prematuros, ¿no?, la prematuralidad. Otro factor que debemos tener en cuenta, factor de riesgo, madre preclánica. ¿Qué viene asociado? La residuos, pequeño paredaje estacional, prematuros. Otro factor que debemos tener en cuenta, ¿qué medicamentos se ha tomado, madre, o qué medicamentos se está tomando? Y eso es revisando la historia clínica o conversando con la patricia. Ha tomado, está tomando, ¿qué medicamento es?, ¿qué dosis?, ¿cuánto tiempo?, la duración. ¿Por qué? Porque puede repartir en el feto o en el neonato que está por venir. Por ejemplo, el diáceso es pano, puede producir una depresión respiratoria y moderna. Este es un estado hipertensivo grave, el síndrome de FED, que se caracteriza por también hemorítica, aumento de las óximas hepáticas, tromboceropeia. Puede ir también otras complicaciones. Puede presentar testantes de hemorragia cerebral, puede presentar edema agudo de pulmón, insuficiencia renal aguda, CID. Ya hemos visto en la primera diapositiva que a nivel mundial es más o menos la afectación de los embarazos de 5 al 9 o 100. Lo más es en las primigestas. Se manifiesta a partir de la semana de 20 grados. Y si se presenta en edad temprana, en edad gestacional temprana, esto va a ser más o mayor afectación al niño. Puede irte a una frecuencia. Finalizamos la gestación, Juan. Eso de la finalización de la gestación es una punta multidisciplinaria. Solamente uno no decide eso. La paciente está en mal estado general, que los medicamentos, el tratamiento refractario, que la salud del feto está complicada, que tenemos de repente un doble gastelado, los que nos llaman, los que entran, llaman a un pediatra, a un neonatólogo, a un estesiólogo también se le presenta. Entonces, les ponen el caso y dicen, al final, los medicamentos deciden, ¿no? Se termina, se mantiene, pero generalmente se termina, por riesgo de la salud, tanto de la madre como de la madre. ¿En qué semana? ¿Cómo quisiéramos nosotros decidir en qué semana? Porque para nosotros, como un ecotólogo, quisiéramos que se prolongue el embarazo. Quisiéramos que permanezca más dentro del claustro intrauterino, ¿no? Es el ambiente donde se va a desarrollar. Pero si ya no se puede, ese bebé se puede morir, pero no podemos morir. Entonces, me dice que lo... Si es un recién nacido, 32 semanas, o mayor de 32 semanas, es mejor. Si se pudiera, a las 34 semanas no me sé la literatura, que se puede aceptar uno de los dos. Preventivamente, nosotros ya hemos madurado. Porque nos hacen siempre las interconsultas, ¿no? Están... Entonces, ¿qué sugiere? Sugerimos maduración. ¿Qué sugerimos desde el instante? Vigilancia. ¿Cómo está monitoreo de la frecuencia de la radiación? Entonces, si es a las 34 semanas, podría afectarse, porque ustedes saben que también el suspactante se comienza a producir poco más, en mayor medida, a esa edad personal. Si es un pretérmino de nobre 32 semanas, digamos, entre 28 o 32 semanas, la sugerencia también es maduración pulmonar, desde el instante. Monitoreo de la frecuencia de la radiación. Y si es que hay que terminar el embarazo, pues, ¿qué tiene que hacer? Si termina el embarazo, ¿y qué pasa si es un feto de 28 o 32 semanas? Ahí la conducta es un feto de cáncer. Siempre propilaxis. Con corticolio. ¿Qué corticolio debe darse? Valorar el riesgo de la primaridad. También terminamos el embarazo, pero ya todos tenemos que afrontar todos los problemas que se tienen. Derivado de la primaridad. Si es un pretérmino de nobre 28 semanas, se puede siempre sugerir con la maduración de esta, pero no va a ser tan efectiva como cuando tenga 32 semanas. Y si hay que finalizar, también se finaliza el parque, pero mayor riesgo está bien de la supervivencia. El diagnóstico clínico. Nosotros al entrar, sale el parto, si es necesaria, siempre revisamos la historia, buscamos una historia también para preeclampsia, para consejo, factores de riesgo asociados a esta enfermedad. Tenemos que tomar en cuenta las repercusiones en el neonato, porque nosotros ya vamos a recibir al neonato, al vecino nacido. Si es una preeclampsia, no va a ser tan significativo la repercusión, el deterioro que pueda tener ese bebé. Las preeclampsias graves a veces van hacia los digitales, no nos llaman, pero ya pues recibimos a un reino nacido que de repente ya no tiene lápidos o lápidos cardíacos que ya no los escuchas. Hacen de todas maneras lo posible para reanimar porque todavía hay signos de herida. Y si ya no responde a esa reanimación, ya lo declaramos. ¿Qué repercusiones puede tener en el neonato? ¿Repercusiones en cuanto a su crecimiento? En cuanto a su crecimiento, sobre todo, alteraciones en el desarrollo, en la medicamentos de las casas. Acá también tenemos que tener en cuenta los medicamentos administrados a la madre. Una vez que nace, ¿qué problemas puede atar? ¿Qué problemas puede tener o presentar en otras que refrecen las vocaciones de nacido? Trastornos de tipo metabólico como la hipogliseña, la hipomagliseña o hipermagliseña, la hipocalcemia, estericias, hipermagnoliméneos. Puede presentar síndrome respiratoria, es un prematuro, pues será en realidad en una diagulina, es una patina transitoria, la presión de nacido aterno, la encefalopatía hipóxica esquímica, el líquido, el síndrome de expiración del líquido meconial. Hay una clasificación que hace el líquido. Cuando ustedes van a pasar a departos, aparte de enterar, de detectar factores de riesgo, cuando nace el producto, obtenemos nuestro producto, y vamos a observar si tiene características o manifestaciones de distinción placental. El líquido le ha hecho una clasificación de la distinción placental. Dice que en el grado 1 hay decamación, puede haber decamación, a nivel del cuerpo de ayuda, la piel es blanquecina, está despierto, atento, más así, con la mirada atenta, un observador, pero la piel es floja, es una piel redundante, a nivel sobre todo de los muslos, nada más que decir del abdomen. Se palca un abdomen, uno lo reforce como un pliegue, ¿no? Es como una piel sobrana. Puede pulsar con taquina transitoria o de la cerebral. Nos parece incluir mucho en la muerte. El grado 2 es un líquido amniótico verde. Se tiene el cordón, se tiene la placenta, que el punto se base, la grasita que lo cubre, está teñida también del líquido verde. Pueden presentarse un grado de aspiración, el neofonio, y la mortalidad es del 35%, y pueden tener también secuelas de la gloria. Desde el grado 3, las uñas, las uñas, la piel, amarillentes, los maquillos brillantes, el cordón, un grado grueso, amarillo verdoso, y se rompe con la cifra, friable, y la mortalidad perinatal que te pide. Entonces, nosotros también tenemos que estar atentos a la manifestación de una disfunción placental. ¿No? Y pasen esos viejitos, no, abuelitos, pálidos, con la piel que le sobra, miren, al nivel de los múlculos, no, al nivel de los múlculos. ¡Ay, no! Ah, por la cifra, no está ahí. Ya. Entonces, ahí vemos una piel redundante a nivel de múlculos, a nivel de glúteos. Miren la mirada, el sistema despierto, la piel pálida, ¿no? Es este, es un grado y como que fue algo de macos, ¿cuál es el tratamiento? Entonces, la vigilancia, ¿no? La vigilancia estrecha del pecho. Es decir, ustedes, como neodontólogos, pediatras, porque es un conjunto, como le digo, multidisciplinario, que ve esta gestante, porque nos llaman, nos llaman, nos hacen interconsultas, respondemos conjuntamente con los otros especialistas, estos casos. Por eso, uno debe estar atento a qué casos tienen en el piso, ¿no? No solamente pasar la visita desde sin nacido, a la madre, que ya están en su habitación, sino también enterarse qué casos hay, ¿no? Qué casos hay hospitalizados, qué gestaciones tenemos, ¿no? Hay una gestación de 28 semanas, 32 semanas, qué expectativas, cómo está, cómo va esa paciente, porque de repente sorprende y ya de inmediato baja a sala para terminar el embarazo. A veces no tiene tiempo ni llamar a una consulta, una consulta, Entonces, estrecha vigilancia del pecho, ¿no? El reposo de la madre, una madre que tiene un reposo con una correcta alimentación y valoración periódica del pecho, ¿no? Ahí es donde nosotros sugerimos el perfil de lo físico, ¿no? El té de bienestar de tal, el té no estresante, el monitoreo de la frecuencia cargada que está. El momento que nace ya en la atención inmediata, ¿quién es el que debe estar? Aparte, por supuesto del tipo de estetición debe estar en pediatra, ahí si no debe faltar, no puede faltar el neocantólogo, porque si le pasa algo así, el delito no estuvo en pediatra, por lo tanto, nadie lo reanimó, murió por el pediatra. Entonces, ante estas situaciones, uno tiene que estar ahí, en esa área de pato necesario. Debe ser un personal entrenado, entrenado en reanimación cardiopulmonar, debemos revisar la historia clínica, en busca de factores predisponentes, ¿qué medicamentos está recibiendo la madre nuevamente? De repente está recibiendo su infarto de magnesio, ¿no? Para prevenir las condiciones, ¿cuándo se dio? ¿Qué dosis? Porque esta mi verita lo puede deprimir. O sea, seguro que voy a recibir un bebé deprimido, ver en cuánto tiempo le ha dado dosis para estar en perspectiva por eso, ¿no? A veces el demás se deprimido no sabe qué cosa le dio, qué cosa le dio. Ah, no, sí, acá le habían puesto que el bebé está rentado. Valoración del Asgard al minuto y a los cinco minutos. Ahí se me escucha, ¿no? El recién nacido debe ser colocado en una incubadora porque pierde por evaporación, por todos los mecanismos que se usan, pierde incandor. Entonces, colocamos en incubadora para un mejor control termo. Si vemos que hay una disciplina respiratoria, pues valoramos el Silverman Anderson. ¿no? Puede ser una taquina, podría ser, pero si es un prematuro de repente hay una enfermedad membrana de alquiler. Entonces, para eso nos valemos de la radiografía y de todas las clases. Vigilar complicaciones, ¿no? Puede ser metabólicas, ¿no? Complicaciones tipo conatremia, acidosis metabólicas, eso lo vemos mediante un A. ¿no? Un A. Alteraciones hematológicas, hematológicas, sí pueden presentar como anemia, síndrome de hiperglicosidad, poligromulia, puede presentar plaquetopenias, por lo que todo estar atento ante estas manifestaciones. El hemograma puede presentar también una neutrofilia y hacer diagnóstico diferencial, porque ustedes saben que la neutrofilia se presenta en las sexis neonatales, entonces hacer diagnóstico diferencial. en el pato, como nuevamente ha repetido en sus historias clínicas y en el personal internado, identificar estigmas de la tecropatía, ¿no? En un piso, ya saben, en un piso, párido, piel arrugada, despierto, atento, las uñas largas, las roces, y demás, tienen que tener presente estos estímulos. Si es un recién nacido de una madre como el de Serena que ya ha mencionado y que tiene buena edad, la nació bien, una madre, reclántica, prenudación, y con un peso mayor de 2.500, lo recibimos con un recién nacido normal y puede ir con la nación. Una vez que nace, debemos mantener su temperatura y ya la comunicación de alguna técnica, un incubador, así lo necesita. Monitorea de glicemia, porque estos niños tienen más el trastorno del tipo metabólico, del tipo de glicemia. La glicemia con la glucocinta puede ser como un tren. a las 2 horas, a las 4, a las 6, 8, 12, 24. Es decir, monitoreo entre 24 y 48 horas. No lo abandonen así. Seguido. Sería, ¿cuánto salió? 54, 56, 60, está muy bien. Y luego, en cada culo, entre 24 y 48 horas no lo dice. La glicemia. La aplicación de vitamina G es un hidro, ¿no? La vitamina E de unidades internacionales diaria y oral, alimentación precoz con leche materna y manejar las complicaciones si se presentan. que es la prevención, ¿no? Porque todo, todo, todo lo que se pueda prevenir. Hay que evitar porque la madre evolucione todo lo que se pueda, porque a veces ya no, como le digo, ya no es promesivo, es en general. Entonces, ¿cómo finalizamos? La cura es la mitad de esta situación. Reposo, hospitalización, la dieta hiperconecta, suplementos de calcio, una dieta, el empleo de ácido de la sentencia del síndico. Así no me sirve a ustedes cuando llegamos de meses. ¿Cuándo se da? ¿Cuántas veces? Ahora vamos a buscar. Ya, este, entonces, las repercusiones, las complicaciones más frecuentes son la prematuridad, el residuo, pequeño paralelaje, estacionado. Y, ¿qué es lo que trae a continuación? Los trastornos metabólicos y los trastornos hematológicos. El prematuro, él tiene complicaciones respiratorias, ¿no? Por ejemplo, enfermedad de membrana femina, tiene complicaciones cardio-circulatorias en la resistencia del ductus arterioso, tiene complicaciones neurológicas, ¿no? La hemorragia interventricular, la leopomalacia, tiene problemas digestivos, la enterocolitis necronizante, ¿no? Entonces, todas esas consecuencias nos dan estos trastornos de la resistencia. Gracias. 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 Gracias.